La Administración Municipal de Vistahermosa, a través del Plan de Salud Territorial y en apoyo a participación social, durante este año 2022 ha realizado múltiples actividades. Dentro de los mecanismos de control social se realizó convocatoria el 3 de febrero del 2022. Se realizó Asamblea de Ciudadanos con el fin de constituir las veedurías ciudadanas, el cual el 7 de febrero la Personería Municipal de Vistahermosa da el reconocimiento e inscripción de las veedurías y el Plan de Salud Territorial y el Plan de Intervenciones Colectivas. La principal función de estos dos grupos de veedurías en salud, tanto el Plan de Intervenciones Colectivas como el Plan de Salud Territorial, es realizar un acompañamiento permanente durante la inscripción de cada una de estas actividades. Allí se realiza un acta de acompañamiento con las observaciones pertenentes. Durante el primer semestre se ha realizado convocatoria por medio de diferentes redes sociales para la conformación del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud y el Comité de Participación Social en Salud, los cuales se han hecho partícipes en diferentes espacios de control social, promoviendo la participación, afiliación y promoción de derechos y deberes en salud. Gracias. Gracias. Gracias.